Cállate la guitarra que ya mi canto perdió su luz Gime solo con un jazmínero azul Gime solo con un jazmínero azul Me quema el alma su piel y tiene prohibido amar Sube sola, tibia, desnuda, fatal Sube sola, tibia, desnuda, fatal Te vi bailar jazmín azul enloquecida de amar Y de noche en la copa de un árbol yo soy Fuma que espera tu voz Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel Roja Pantera Infernal Oigo los pumas bramar Tu túnica rasgará Toda mía fue tu cintura al bailar Toda mía fue tu cintura al bailar Noche y pañuelos se van Bailándome el corazón Vuelvo solo hacia la ausencia del sol Vuelvo solo hacia la ausencia del sol Te vi bailar jazmín azul enloquecida de amar Y de noche en la copa de un árbol yo soy Fuma que espera tu voz Quiero arderte y quemarme en tus brazos de miel Roja Pantera Infernal Y de noche en la copa de un árbol yo soy Fuma que espera tu voz